Estados Unidos comienza a darse cuenta de algo que hemos presentado aquí, el desastre que significa para su sociedad el consumo de fentanilo. El domingo en Estados Unidos conmemoraron el Día Nacional de Prevención y Concientización sobre el Fentanilo y en estos días y aprovechando este evento estuvo en Estados Unidos Humberto Pachet. En los últimos meses las calles de Filadelfia han dado rostro a la muerte vestida de fentanilo que arrebatando una vida cada cinco minutos en Estados Unidos ha convertido esa sustancia similar a la heroína pero 50 veces más tóxica y al igual que esta, made in México, en la primera causa de muerte en personas jóvenes. Lo de Filadelfia es un círculo del infierno cuya entrada es por aquí, por Santiago y por el vecino condado de Imperial, ambos junto a Tijuana y Mexicali por donde cruza el 60% de la droga sintética, convirtiendo esta zona en el epicentro de la pandemia según el gobierno estadounidense. ¿Por qué a los mexicanos en México nos debe importar el consumo de fentanilo en Estados Unidos? Lo que pasa aquí en Estados Unidos, especialmente en las fronteras, va a llegar este problema a México, si no está ahí ahora. Nosotros lo que estamos mirando aquí en la frontera de San Diego, hay un riesgo y un peligro muy grande, pero para el fentanilo es mucho más fuerte. Lo que estamos mirando, las muertes de fentanilo son muy altas, por eso tenemos que tener mucho cuidado. La noticia es peor. Sí se considera que esto ocurre en uno de los lugares más ricos del planeta y emblema del poderío de la mayor potencia militar del mundo. Para los cárteles de Sinaloa y de Jalisco, principales productores e introductores de fentanilo, los aseguramientos recurrentes de millones de pastillas no parecen mellar su industria. Para hallar fentanilo es tan sencillo, puedes llamar a estudiantes en la escuela, en el parque, en la calle. Aquí se encuentra muy fácil. En los límites de la prosperidad del downtown de San Diego, en el legendario barrio Logan, asiento de trabajadores mexicanos y estandarte de la cultura chicana, la muerte también está presente. Alrededor y adentro de estas casas de campaña, sobre Imperial Avenue, como si el nombre de Imperial estuviera maldito, ocurre una de las partes visibles de la tragedia del fentanilo en su nuevo epicentro. Algunos mueren, otros, aún sin morir, nunca vuelven. Todas las imágenes que acaban de ver, todas, fueron tomadas en territorio de Estados Unidos, las calles de Filadelfia, las calles de San Diego. El fentanilo, allá también. El fentanilo, allá también.